Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La república de nicaragua es el país más grande de américa central, tiene límites con honduras por el noroeste, con el mar caribe por el oeste y con costa rica por el sur, nicaragua es el país más grande de américa central y es conocido como tierra de lagos y volcanes y precisamente debido a estos últimos, unido a su diversidad biológica y su clima cálido tropical, nicaragua se está volviendo un destino turístico cada vez más popular. El país ha padecido una fuerte inestabilidad social y política que se gestó desde abril del 2018, haciendo con esto honor al título con el que Cortázar atrapó la esencia de este país en su libro Nicaragua tan violentamente dulce, lo que ha ocasionado que la industria del turismo se haya visto afectada, no obstante esto en ninguna manera disminuye los encantos y las riquezas que este país tiene por ofrecer, por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este interesante país, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora si, vamos con el video. Número 1. Existen dos teorías respecto de donde surgió el nombre de Nicaragua, la primera es que el nombre es la combinación de la palabra Nicaro, quien era el jefe o cacique de una poderosa tribu indígena y la palabra agua, en referencia al hecho de que hay dos grandes lagos y varios otros cuerpos de agua dentro del país, sin embargo esta se descartó, pues se confirmó que el cacique tenía otro nombre. La otra teoría es que proviene de las siguientes palabras en lengua náhuatl, nik anáhuá, que significa rodeado de agua. Conocer a la comunidad garífona y a la comunidad afrodescendiente de Nicaragua, ha sido una experiencia o esta siendo una experiencia intercultural rica, la alegría con la que ellos viven, sus cantos, sus bailes. Número 2. El territorio de lo que ahora en Nicaragua estuvo habitado antes de la llegada de los colonos europeos por varias tribus indígenas, entre estas los nícaros, los chorotegas, los matagalpas y los mizquitos. Luego en el año 1502 Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a esta zona, pero solo fue hasta 1524 que se fundaron los primeros asentamientos por parte de los colonos. Nicaragua pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala, la cual se disolvió en 1821 y Nicaragua se convirtió en parte del primer imperio mexicano, este fue derrocado y luego de otras uniones más, por fin en 1838 Nicaragua se convirtió en una república independiente, pasando posterior a esto por varios gobiernos y algunos conflictos internos. El país estuvo ocupado por Estados Unidos entre 1912 y 1933, luego experimentó alguna dictadura, siendo la más extensa la dictadura hereditaria de la familia Somoza. Ya en el año 1961 surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional, los cuales se tomaron el poder por la fuerza entre 1979 hasta 1990, cuando fueron vencidos en elecciones por la primera mujer presidenta de América, pero volvieron al poder en 2011 cuando fue reelegido Daniel Ortega. Esta galería se llama Sandino Vive, ya que muchos aún lo llevan en sus corazones. Se le llama General de Hombres Libres. Sus acciones y enseñanzas fueron la base ideológica para la fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado actualmente por el presidente de la República Daniel Ortega Saavedra. Número 3. Managua es la capital y ciudad más grande de Nicaragua. Esta alberga a más de un millón de personas y es considerada un centro económico y un generador de servicios para la mayoría de la nación. Además, la ciudad es también considerada como la capital cultural de Nicaragua, pues cuenta con varios teatros, museos, centros culturales y algunos importantes festivales, siendo el más importante el de su santo patrón, Santo Domingo de Guzmán. Algunos de sus sitios de interés son la Plaza de la Revolución, la Laguna de Tizcapa o la Catedral Vieja. Número 4. La cultura nicaragüense está fuertemente influenciada por la cultura europea, pero también incluye ciertos rasgos de los nativos americanos. La costa del pacífico tiene un fuerte folclor, por una música y unas tradiciones religiosas profundamente influenciadas por los europeos, fue colonizada por españoles y su cultura es similar a la de otros países latinoamericanos. Por su parte, la costa caribeña de Nicaragua fue una vez protectorado británico, por lo cual el inglés sigue siendo predominante en esta región y su cultura es similar a la de naciones del caribe que fueron o son posesiones británicas, como Belice o Jamaica. Número 5. La música nicaragüense es también una mezcla de culturas, uno de sus instrumentos más característicos es la marimba, que suele ser interpretada por alguien sentado y que se la sostiene sobre las rodillas. De igual forma, la música suele variar según la región, por ejemplo la costa caribe es conocida por su palo de mayo, una forma animada y sensual de música muy popular en el festival de palo de mayo. Por su parte en la costa pacífica, la música tiene un sabor más europeo, con danzas como la polca y mazurca. Número 6. El origen de la literatura nicaragüense se remonta a la época precolombina. El drama satírico el hueguense fue la primera obra literaria de la Nicaragua postcolombina, fue escrito en nahuatl azteca y español y es considerado como una de las expresiones más distintivas de la era colonial de América Latina y como la obra maestra folclórica de Nicaragua. Fue escrita por un autor anónimo en el siglo XVI, siendo a su vez una de las obras teatrales de danza indígenas más antiguas del hemisferio occidental. En 2005 fue reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Por su parte Rubén Darío, fue un poeta nicaragüense considerado como la figura literaria más importante del país, se le conoce como el padre del modernismo. Número 7. La extensión territorial de Nicaragua comparativamente es algo más grande que Inglaterra, el país se divide en tres regiones geográficas, las tierras bajas del pacífico, colonizadas por españoles, las montañas o tierras altas del centro y norte y la costa de los mosquitos o tierras bajas del caribe. En la región del pacífico se encuentran los dos lagos de agua dulce más grandes de América central, asimismo el país alberga la mayor parte del arco volcánico centroamericano. Número 8. Nicaragua es el hogar de una rica variedad de plantas y animales. Su ubicación privilegiada en el centro de Centroamérica ha permitido al país servir como anfitrión de una gran biodiversidad. La región de los grandes bosques se encuentra en el lado oeste del país, por su parte su selva se consideran los pulmones de América central y son la segunda selva tropical de mayor tamaño de las Américas. Sus áreas protegidas comprenden el 17% de su superficie terrestre, además hay gran cantidad de especies de plantas y animales, como por ejemplo el tiburón toro o también conocido como el tiburón de Nicaragua, que es una especie de tiburón que puede sobrevivir durante un período prolongado en agua dulce. Este se puede hallar en el lago de Nicaragua y el río San Juan. No hay otro lugar en el mundo que iguale a este. Es una de las reservas de biosfera de importancia mundial y está aquí, en Nicaragua. Es el refugio de vida silvestre en los guatusos. Los turistas tienen la oportunidad de hospedarse en las diferentes opciones hoteleras de la zona. Número 9. La cocina nicaragüense es una mezcla de la cocina española con la precolombina, e igual que en otros aspectos, esta varía según la ubicación en el país. Por ejemplo en la costa pacífica la alimentación gira en torno a las frutas y el maíz, y en la costa caribeña predominan los mariscos y el coco. El maíz se usa en muchas preparaciones, por ejemplo en la catamalia y el indio viejo, y bebidas como pinolillo y chicha. Por su parte el gallo pinto es considerado el plato nacional de Nicaragua, y es una mezcla de arroz y frijoles que se cocinan individualmente y se sofríen juntos. Usualmente se sirve con carne asada. Con estas degustaciones, danzas tradicionales, exposiciones sobre las costumbres, muestras de arte y cultura, se dio por inaugurado el tercer festival gastronómico internacional que se realiza en la capital nicaragüense este año. Número 10. El béisbol es el deporte más popular en Nicaragua. El país aún disfruta de una fuerte tradición de béisbol de estilo estadounidense. Este fue introducido en el siglo XIX por su costa caribe. El país ha tenido varios jugadores en las grandes ligas de los Estados Unidos. Quizás el más notable fue Denis Martínez, quien se convirtió en el primer lanzador nacido en América en lanzar un juego perfecto. Por su parte el boceo es el segundo deporte más popular en Nicaragua. Alexis Arguello y Ricardo Mayorga fueron dos de sus campeones mundiales. En Nicaragua existe uno de los estadios de béisbol más modernos en Latinoamérica. Hoy tenemos un estadio totalmente moderno que está a full tecnología, estamos hablando de sistemas electrónicos de acceso, sistemas automatizados para el manejo de boletería, estamos hablando voz, dato de primer nivel. Número 11. Nicaragua se encuentra entre los países más pobres de las Américas. La agricultura representa la mayor parte del PIB de la economía del país y asimismo comprende la mayor parte de las exportaciones. Las remesas son otra fuente importante de ingresos, aportando un 15% al PIB. El país es actualmente miembro del ALPA, una organización que pretende la integración social, política y económica de los países de América Latina y el Caribe, fundada por Cuba y Venezuela. Y finalmente en Nicaragua se ha considerado la construcción de un canal que une el océano Atlántico con el Pacífico, lo cual según el gobierno traería muchos beneficios. Aunque algunos expertos alertan de los impactos ambientales, sin embargo este no ha iniciado. Número 12. Para 2006 el turismo se había convertido en la segunda industria más grande de Nicaragua y afectaba positivamente a otras industrias como la agrícola, la comercial y la financiera, así como a la industria de la construcción. El presidente actual ha declarado su intención de utilizar el turismo para combatir la pobreza en todo el país. La mayoría de turistas son de Estados Unidos, Centro y Suramérica y Europa, siendo las ciudades coloniales de León y Granada los lugares preferidos por los visitantes. Número 13. La población de Nicaragua es de poco más de 6.2 millones de habitantes, la mayoría de la población está compuesta por mestizos, otra gran parte son europeos, la mayoría de ascendencia española y en menor medida criollos negros y población indígena. El idioma más hablado en el país es el español. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para atraer a nadie ahora aquí en Nicaragua y quitarle el mal sabor que hagan unos centroamericanos pasados. Pero también se hablan otras lenguas como el misquito, que es hablado como primera lengua por el pueblo Miskito. Número 14. La religión juega un papel importante en la cultura de Nicaragua, aunque el país no cuenta con una religión oficial, la que tradicionalmente ha sido la religión de la mayoría de la iglesia católica romana. Por su parte la Catedral de León es reconocida por ser la catedral más grande de América Central y una de las más conocidas en América, debido a su arquitectura distinta y su especial importancia cultural. Esta recibió el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y finalmente Número 15. La política de Nicaragua se desarrolla en el marco de una república democrática representativa presidencial, el poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, el poder legislativo recae tanto en el gobierno como en la asamblea nacional y el poder judicial es independiente del ejecutivo y la legislatura. El país está dividido políticamente en 15 departamentos y o regiones autónomas. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.